¡Qué bueno que continúa con nosotros en este espacio informativo de reporte internacional! Con más noticias desde que Estados Unidos y Cuba anunciaron el histórico restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en las calles de La Habana dicen no sentir aún los cambios. A parte de unas pequeñas tentativas por aquí y por allá, poco ha cambiado en las calles de La Habana desde que Cuba y Estados Unidos anunciaron que restablecerían sus relaciones diplomáticas tras 53 años en suspenso. Lo único que he visto son esos cambios, las libertades que le han dado a los presos. Yo espero que poco a poco después se vean los cambios, todo un día para otro, pero bueno. Después de las conversaciones secretas con el Vaticano, La Habana aceptó liberar a 53 disidentes y un cooperante estadounidense, mientras Washington hizo lo mismo con tres prisioneros cubanos que fueron encarcelados en el 98 por espionaje. Ambos países dialogan para poner fin al embargo estadounidense impuesto en el 62 y para sacar a Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo de Washington. Yo creo que hay un proceso de normalización que va a ser muy largo, muy lento, pero de inmediato hay un cambio positivo. Hay menos presión a la economía cubana, menos presión sobre el gobierno cubano y esto debe tender a mejorar las cosas considerablemente. Se levantarán algunas restricciones a viajes de familiares y a empresas de telecomunicaciones y se incrementará la cantidad de dinero que puede enviarse de Estados Unidos a Cuba de 2.000 a 8.000 dólares por año. Pero el activista de derechos humanos Elisardo Sánchez, que ha pasado más de ocho años entrando y saliendo de prisión por actividades ligadas a la oposición, asegura que el fin del embargo no resolverá los problemas de Cuba. Como ejemplo, dice que el presidente Raúl Castro todavía se niega a dialogar con grupos opositores. No creo que va a haber un efecto inmediato, sobre todo en materia de derechos civiles y políticos. Creo que seguiremos teniendo la misma situación, porque para que mejore se requieren reformas profundas y el gobierno de Cuba no está dispuesto a hacer esas reformas. Los viajes entre Cuba y Estados Unidos ya están permitidos para familiares, diplomáticos o artistas. Pero el Ministerio de Turismo cree que el levantamiento del embargo podría atraer un millón de visitantes más a la isla cada año. Curiosamente parece que ya están comenzando a surgir. Es la segunda vez en dos meses que Robert viaja a Cuba. Volvemos tantas veces como podemos, para aprender tanto como podemos, porque nosotros pensamos que las cosas van a cambiar muy, muy rápido. Sin embargo, el presidente Obama no puede revocar las leyes del embargo sin el apoyo del Congreso. Y con una Cámara dominada por los republicanos que se oponen a estos cambios, puede que pase algún tiempo hasta que Cuba pueda abrir completamente sus puertas.